Loca de duda Que eres tú El más bello de mis sueños Convertido en realidad Eres tú Pasa el tiempo Y yo siento Que te quiero Que te amo más Y más Qué bonito Tenerte aquí Porque junto a ti Nada es tristeza Todo es felicidad He vivido tantas cosas Todas ellas tan hermosas Junto a ti A tu lado he aprendido A ser feliz A Dios pido Que te guarde Para mí Eres la mujer que quiero Te lo juro Lo eres todo Para mí Y solo tú serás Mi único amor Amor He vivido tantas cosas, todas ellas tan hermosas junto a ti A tu lado he aprendido a ser feliz A Dios pido que te guarde para mí Eres la mujer que quiero, te lo juro, no eres todo para mí Solo tú serás mi único amor Solo tú serás mi único amor Solo tú serás mi único amor